Está del otro lado el señor Leandro Torcianti. Ah, mirá vos. En las recorridas de Actitud Solidaria se hace nuevamente presente. Lea, ¿estás ahí del otro lado? ¿Cómo va? Acá estoy, acá estoy, Pacho, querido. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Raúl, también. ¿Cómo andan? Hola, Lea, querido. Todo tranquilo. Acá estamos. Muy bien, buenísimo. ¿Saben qué? Bueno, estoy acá en el comedor Mate Cocido, calle 72, 1854. Esos son números nomás. Son números porque cuando venía para acá desde la radio, desde la 61, del pleno centro de la ciudad, vos venís por la calle, vas viendo, de repente hay un taller de rectificación de motores, de repente encontrás un negocio que vende máquinas rurales, y de repente en la 72 ves el hogar que está al lado de la parrillita de la ruta, que te podés ir a comer, lugares por los que pasás a diario, y acá, y acá nomás, a metros de donde vos podés estar escuchando la radio, por donde vos pasás, hacés la tuya, llevás a los pibes al colegio, los buscás. Se está, hace muchísimos años, 22, ayudando. El comedor Mate Cocido, entrás, y es el mismo lugar que nosotros conocemos hace 9 ediciones, es el mismo espacio que está lleno de gente con ganas de ayudar, con gente que se ayuda también poniendo lo mejor de sí mismo, así que, bueno, que esto es el recorrido que tuve desde que vine a la radio hasta acá, hasta lo que es el corazón del comedor Mate Cocido, que no es más que este espacio tan, pero tan, pero tan especial, que entiendo que la mamá de Graciana Género, hola Graciana, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias por venir. No, por favor, gracias por recibirnos. ¿Saben qué? Bueno, hay un montón de mamás, algunos chicos, muchos están yendo del colegio, y bueno, la idea, hablaba hace unos minutos que llegué con Graciana, era visibilizar un poco, más allá de que pueda haber del otro lado gente que conoce, hay cosas en la ciudad que uno, Graciana, te dicen, sí, tal lugar, y uno lo conoce de nombre, pero no sabe exactamente la historia o qué es lo que pasa. ¿Cómo empezaron con Mate Cocido? Bueno, yo lo he contado seguramente en otras ocasiones, que fue una necesidad mía de devolver lo bien que me había ido en la vida. Y bueno, justo en el año 2000, que, bueno, como siempre teníamos crisis, así que inmediatamente, bueno, con la ayuda de mis hijos en ese momento, que me ayudaron, abrimos un comedor en 76, entre 65 y 67. Y inmediatamente, ya era un problema serio la economía, empezó a venir gente. Claro, a ver, vamos a ir a año 2000, hoy tenés 64, vos tenías 41 años, o sea, te podrías haber agarrado la crisis de los 40 y decir, me quiero hacer una operación, abriste un comedor, o sea, no se le ocurre a cualquiera, qué es lo que te pasaba, y decías... Digo siempre, y todas las personas que me conocen saben, que lo digo, que he sido muy afortunada en la vida, por el amor. Y lo que siempre digo, que el amor es... Yo para mí mueve el mundo, y si todos pensáramos así, sería tan distinto todo. Y yo recibí mucho amor, de todas partes, de mis hijos, de mi pareja, que, bueno, no está ahora, pero bueno, he recibido mucho amor. Pero vos, a ver, vos tenés... Sí, pero pará, vamos con el micrófono. Vos tenés, o sea, hay personas que en este mismo momento están escuchando la radio, reciben amor de sus hijos, o de su compañera, de su compañero, y no son conscientes, no se dan cuenta. ¿Vos en qué momento de tu vida dijiste que soy millonaria en amor? Eh, bueno, lo sentí así, y lo siento así hoy, eh. Eh, lo siento así, siento que es más lo que recibo que lo que puedo dar. Pero te tiene que ver, ¿tenés claro en qué momento de la vida te pasó? Porque... En ese año, exactamente, también había tenido... He sido con bastantes problemas de salud yo, desde joven, ¿no? En ese entonces también tuve un problema serio de salud. Como que tuviste un click, ahí. Y bueno, y todo salgo, es como el ave fénix, parece que ya, y yo digo, bueno, esto es por algo. En ese momento sí me pasó eso. Yo dije, es por algo, es porque siempre me da una oportunidad de seguir. Ok, y ahí empiezan, empiezan con Mateo Hocido, la crisis, agarraron la de los cinco presidentes en una semana, después vino la crisis, viste que siempre le ponen un nombre, la zanahoria, el arroz, la crisis de Tokio, la crisis de Mickey Mouse, pero toda la crisis. Y después, este, bueno, ahí, eso donde yo te digo, en 76, era... Vivía mi hija, este, y tenía un galpón, que ahí se hizo, y pasaron como cuatro años, con precisión exacta, no sé. Y esta propiedad es de mi mamá. Ahí vivía tu hija, tu yerno, encantado con vos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro tema. Acá está Jessy, que te puede decir, ¿cómo es mi yerno conmigo? Es otro hijo. ¿Para qué ayer hablaban de la superación del programa? Es otro hijo, es otro hijo. Muy jovencito, se puso en pareja, si hablamos, ¿no?, de lo personal, con mi hija, y los crié también, ¿viste? No, no, esas, todas esas cosas buenas me pasan a mí. Sí, pero se la cobraste y le pusiste un comedor en el canal de la casa. Bueno, bueno. Bueno, pero bárbaro, ¿viste? No. Y como te decía, esta propiedad es mi mamá, y como vio, y ella tiene casa, vive en La Plata, mi mamá. Ok. Acá estaba alquilado, ¿viste? Y también era otra, otra edificación, ¿no? Más chico, ¿viste? Bueno. Me dijo, bueno, como veo que es tan firme, te lo presto con la condición de que se utilice como para el comedor. Ok. Y así que acá nos trasladamos, después se fue modificando para hacer, porque siempre en ese entonces se daba la comida de lunes a viernes en la instalación. Claro. Hace un rato charlábamos de que, bueno, me acuerdo cuando nos conocimos que se daba la comida, modo pandemia, se dejó dar la comida. Hoy tenés miércoles, jueves, sábados, que dan los bolsones y el apoyo escolar. ¿Cómo modificaron ese sistema? No, en ese sentido, no sé, vos en la pregunta me lo decís por qué o... ¿Cómo fue el momento, viste, que uno tiene que pegar el cambio y dice, bueno, vamos a cambiar? Sí, por el principio, bueno, porque cuando estaba la pandemia, cocinábamos, como te contaba antes. Pero después siempre nos comentó, había un caso, y siempre la que tenía que hacer el aislamiento era yo, porque yo tenía contacto con las madres o siempre con algunos. Entonces decidimos entregar lo que, pues, la mercadería. Y después pasó la pandemia y lo adoptamos, pero también por otros cambios que hubo, porque muchas de las mamás que cocinaban ahora trabajan porque realmente lo necesitan terriblemente. Muchas mamás, muchas mamás tienen otras actividades ahora para poder llegar. Esto es una ayuda, nada más, no es que con esto van a vivir. Y así que por eso adopté de seguir repartiendo todo lo que llega. Y lo que uno compra también, ¿no? Porque, por supuesto, hace falta también comprar cosas y todo eso. Todo este movimiento, gente que colabora, que ayuda, porque yo me imagino, ¿no? Más allá de que hoy no estén cocinando, necesitas un montón de ayuda. O sea, esto, a ver, es una pregunta que quizás no se hace habitualmente, porque yo lo pensaba el otro día hablando con Mónica Montiel. Usted viene y te golpea a alguien y dice, che, me está pasando esto. O sea, ustedes tienen 100 niños, niñas, familias. O sea, viene alguien nuevo. Encontré en el SEC gente, niños que tienen al papá, la mamá, que trabajan y no llegan. Igual, con varios muchos. O sea, te viene alguien nuevo. ¿Cómo decís sí, no, no puedo? Es un momento difícil. Sí, sí. Yo tengo las mamás que ya hace muchísimos años que están, por eso que también ahora hay muchos chicos adolescentes, que es lo que yo les comentaba a las chicas que me preguntan, porque han crecido los chicos, ¿viste? Y después tengo, anoto a los que vienen de afuera, por si puedo, y cuando tengo excedente les doy. Pero no es que a todos les digo sí. Primero están las mamás del comedor. Claro, tal cual. Es así y es la una... O sea, es feo tener, pero no puedo engañar a alguien, decirle sí, te voy a dar, si no, no voy a llegar, no, no puedo llegar. ¿Me entendés? Entonces, sí, yo lo anoto. Si hay alguna cosa que hay, yo a esas personas las llamo y le doy después que le dé a las madres. O sea, ustedes no tienen, tengo que tener ninguna clase de ayuda política. O sea, esto se... Bueno, pero también eso, imagínate en 21 años, 22, ha habido políticos que se han acercado muchísimo. Pero es algo que ya estoy súper convencida. Me ayudan, ¿eh? Porque capaz que me ayuda un socialista, un radical, un peronista, un... etcétera, cualquiera. Hoy ya no se sabe cuál es cuál. Claro, pero no politizar los chicos, ni tampoco religiones. Acá nunca, porque eso no tiene nada que ver con el fin que uno quiere hacer. ¿Me entendés? Porque los políticos son de turno. Y también de eso sí creo que tengo, que me fue mejor. Porque ya te digo, yo capaz que voy y me ayuda cualquiera, de cualquier signo político. Y después se va ese y me sigue ayudando porque yo no tuve un compromiso con ese, ni con otro, ni con ninguno. Recena, ¿y tienen un bono? ¿Cómo... cómo... sí, claro, para que no te escuchan... O sea, ustedes tienen un bono. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo crearon? ¿Cómo es? Eso se me ocurrió a mí porque, desde el principio, porque yo soy... en mi trabajo, yo fui corredora de comercio 30 años. Soy vendedora. Y sé trabajar, y sé trabajar a domicilio, que es muy importante. Y otro factor que yo creo que es que nos ayudó mucho, es que Necochea es grande, pero es chica. Y bueno, y vos vas, y la gente también es muy solidaria en Necochea. Y nos conoce todo el mundo. Yo, como vos decís, por ahí alguno no vino acá, pero nos conocen. Y es efectivo. Y al ser el bonito a voluntad, accede todo el mundo. Porque hay quien te puede dar 20 pesos como a quien te puede dar 500, ¿me entendés? Y es una forma. Lo que pasa es que ahora, en estas épocas tan difíciles, es todo. Todo es poco ahora. Te pregunto, ¿de dónde...? Viste, yo te imagino. Son 22 años ayudando. Acá, viste, es hambre, frío. O sea, es todo lo que falta de lo básico que cualquier persona tiene que tener sí o sí. La crisis, decías, o sea, obviamente que no metés la religión. Pero, ¿a qué te aferrás vos cuando te acostás a la noche? O sea, ¿de dónde sacás fuerza? O en los momentos en los que decís, ¿para qué? Cada uno personalmente tiene sus creencias, ¿no es cierto? Yo creo en Dios. Pero no puedo decirle a nadie que crea igual que yo, ni nada que le diga. Pero lo que yo creo, lo que me ha sostenido toda la vida, antes del comedor y después y todo, yo creo en el ser humano. Creo en el hombre, ¿viste? Creo en el género. Yo creo que eso es lo que siempre, siempre... Me ha pasado que tenés dolores, ¿viste? De excepciones. Pero han sido más las cosas positivas. Eso me... No sé. Y bueno, como te decía, que capaz que soy una reafortunada. Pero he tenido... He recibido mucho amor y sigo recibiendo mucho amor. ¿Desde siempre fuiste así tan humana? Lo siento, es algo, ¿viste? Que está dentro de uno, creo, ¿viste? Sí, pero ¿viste que en el mundo en el que se vive, en el que nos toca transitar, a veces ser tan humano es como que uno puede ser una amenaza de debilidad, de que a uno lo lastimen y vos te vas así, entregada? No, no, no. Para mí me dio resultado. Para mí me dio resultado. ¿Qué pasa con este año? Nosotros estamos juntando leche larga vida, abrigo, ropa, frazadas y juguetes. Ustedes tienen que pensar en necesidades, porque uno... Yo estoy en la radio, estoy calentito, comiéndome un sanguchito y pensando qué puede llegar a necesitar el que necesite. Y uno a veces piensa cualquier cosa, es como la pareja. Decís, ella quiere tal cosa y no. Vas y te dicen, yo no quería esto. O sea, realmente, ¿dónde tendríamos que poner el foco? Las personas que quieren ayudar. Yo creo que en esos puntos de lo que ustedes piden, las cosas de abrigo, aflazadas, todo eso, ya sí, es algo que la gente siempre necesita. Siempre, siempre. Viste, y más en las familias de muchos chicos. ¿Sabés qué? Voy a intentar que... A ver si se puede escuchar el retorno. Chicos, ¿están por ahí ustedes? Leí acá, estábamos atentos, escuchando la nota. Están fuertes. Bueno, ahí ya los dejé con auriculares, con Graciana, y en el momento que le dicen a ella que me dé los auriculares. Raúl, Pacho, Graciana, está con ustedes. Graciana, buen día. Raúl, te saluda de este lado. Aquí desde los estudios de Cados Radio, escuchándote atentamente. Bueno, primero y principal, casi siempre que nos acercamos a los lugares beneficiarios de Actitud Solidaria, lo primero que hacemos es felicitarlos, porque como siempre aclaramos, nosotros aparecemos como una vez en el año y ustedes están día a día, las 52 semanas del año, ayudando a la gente. Respecto a esto, hablaron un poco ahí con Lea de que se han acercado políticos y demás. Te consulto por la parte privada. ¿Empresas que los ayuden, tienen, Graciana? ¿Se acerca gente? Sí, 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 sí. Sí, en tantos años, sí, sí. Y en ese caso, digo, las empresas se acercan, les llevan mercadería, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque entiendo que por ahí puede haber un empresario escuchando la radio en este momento. Sí, sí. Que dice, a mí me gustaría ayudarlos. ¿De qué manera lo hace? Bueno, muchos nos dan con el bono, ¿viste? Que yo paso una vez al mes, los primeros días. Y otros sí, prefieren mercadería y traen mercadería. Está muy bien. Por lo que escuché, las preguntas que te hacía Leandro Graciana, entiendo que sos una mujer muy agradecida, una mujer de fe, por lo que te pude escuchar, que has entregado tu vida a la solidaridad. O sea, hace un montón de años, o por lo menos la mitad de tu vida, o gran parte de tu vida, la has entregado a la solidaridad. Si te pregunto por un sueño personal, qué sueño, objetivo, llamarle como quieras, ¿en qué pensás? Abrele, te doy un cheque en blanco, Graciana. Abrele, pensá, imagina y volá. Mirá, aunque vos, creo que me gustaría que no hubiera necesidad de que existan gente que tengamos que ayudar, ¿no? Que puedan soñar, que los chicos puedan estudiar, que puedan... Porque, por ejemplo, ahora veo, a través de los años, le decía a Leandro, los chicos han crecido, hay muchos adolescentes, y no los ves con un... que están, viste, ilusionados de que... porque es como que no ven... no tienen mucha esperanza. Me gustaría que hubiera más esperanza en todos. Eso, eso. No, no, yo lo mío ha sido, como dije antes, y lo vuelvo a decir, ha sido muy bueno, no tengo otra aspiración. O sea, no, no... En lo personal, está todo bien lo mío. Si alguien quisiera ayudar, Graciana... Me encanta, me encanta, escucho la risa detrás y... Graciana, si alguien quisiera ayudar, y no es económico la ayuda, sino que quizás es una fuente de laburo, o quizás una beca para un estudio. ¿Sentís que puede llegar a ayudar eso, al piberío ahí, como nombrabás? Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Bien. Graciana, Pacho, te saluda. Quisiera saber... Hola, buen día. Buen día, un gusto poder hablar con vos. Cuando decías que ves a los chicos como desesperanzados, como que les cuesta, ¿no? Es general, no solo los chicos de comedor. Tengo nietos adolescentes, jóvenes, viste. Pero cuando ves que por ahí alguna familia que fue durante mucho tiempo al comedor pudo acomodarse un poquito y mejorar un cachito y un mejor laburo, ¿qué te genera eso? ¿Se ha dado en el último tiempo? ¿Se da más, se da menos? ¿Pero qué te genera eso? Sí, se ha dado, se ha dado, se ha dado, se ha dado. Bueno, no, ahora los veo a los chicos grandes, viste, que por ahí los cruzo, que están bien, ¿no? No, ha habido también todas esas cosas repositivas, sí, sí. Me da alegría, mucha alegría. Bien, ¿y vuelve la gente cuando le pasa eso? Vuelve, vuelve. Mira, te voy a contar algo que hace como dos o tres años, no, antes creo que fue antes de la pandemia, que me impactó, viste. Entonces, hicimos una feria de libros, y bueno, venían, y por ahí vino una chica, muy bien, viste, con un hermoso auto, buenísimo, y compró un montón de libros, y me dijo, usted no se acuerda de mí, y si realmente no me acordaba, le dice, yo vine en un momento que era muy difícil para mí, tenía a mis padres enfermos, y usted me ayudó mucho, dijo, que no soy yo, yo represento, pero si la gente no me ayudara a mí, yo tampoco, yo soy una intermediaria, ¿no? Bueno, me alegró mucho, viste, pero como eso sí hay muchas cosas que me han pasado. Bien, muy lindo. Gracias, Graciana, muchas gracias por... No, de nada, de nada. Bueno, si querés, volvemos con Lea para... Bueno, perfecto. Muy bien, ahí, Graciana Calarco, el comedor Mateo Cicero, con ella estamos dialogando. ¿Lea? ¿Saben qué? ¿Cómo están? La verdad que es maravilloso, ¿no?, charlar con Graciana, porque ella va, viste, cuando vas a ver el mar y están los surfistas en la tabla, y agarran la ola, suben, bajan, suben, bajan, así como hacen esto, ¿no? Ella, me imagino las situaciones que maneja cuando hace calor mucho, cuando hace frío mucho, cuando hay hambre mucho, y va con calma y con optimismo por la vida. Yo les explico, queridos amigos, a ustedes en la radio, y a todos los que me puedan estar escuchando, todo aquel que a partir de hoy, después de charlar con Graciana, se queja, lo bloqueo el WhatsApp. Claro. Así que, bueno, yo no sé cómo lo han vivido chicos, pero desde Mateo Cicero, yo me voy con el corazón contento, y me parece que Graciana ya transmitió cómo se vive, cómo se siente y cómo late este lugar que forma parte de Actitud hace ya nueve ediciones. El llamado a la acción, Lea, yo creo que después de escuchar cualquiera de los momentos que hemos estado realizando en estos días, en la previa, dijimos, uno de los objetivos cuando hicimos las primeras reuniones de preproducción fue en la interna, ¿no? Es ponerle la voz, ponerle la cara, ponerle un nombre, un apellido a todos aquellos que día a día ayudan a los chicos. Nos cansamos de aclarar que nosotros hacemos esta movida, que decidimos aportar un poco de nuestro tiempo, de nuestra logística, de nuestro llamado de atención, de los medios de comunicación que manejamos y demás, a favor de una causa que aparece una vez por año que ayuda un montón, porque entendemos que canalizando la ayuda de un montón de gente, estamos ayudando en un montón y el impacto es fuerte. Pero digo, aquella persona que está escuchando la nota, yo creo que tiene que haberse levantado de la silla, del sillón, de donde estaba, bajado del auto, y tiene que haberse quedado pensando, che, yo puedo aportar mi granito de arena. Y, a ver, un litro de leche de larga vida no es... Alguien puede pensar, no puedo aparecer con un cartón de leche. Sí, sí, porque es alimento para unos cuantos pibes que están hoy, por ejemplo, en Mate Cocido, y entre todos yo creo que podemos hacer una gran ayuda, yo creo que junio va a ser un muy buen mes, la cosa está complicada, a ver, lo hablamos continuamente en las noticias, y yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para decir, che, yo puedo poner mi... Viste, pinta tu aldea, pintarás el mundo, bueno, yo puedo aportar mi granito de arena como para que las cosas cambien un poco sin esperar nada de nadie. Y me parece que Actitud Solidaria se ha transformado en esa fecha puntual que puede ayudar a un montón de gente que quizás no sabe, no se acerca, o no sabe cómo encontrar su solidaridad interna a que le podamos ayudar. 10 de junio nos vamos a estar esperando a todos, y si no te emociona esta nota, si no te toca un poquito, si no te hace pensar, yo no te digo que termine llorando en una plaza, pero si no te hace pensar un poquito, viste, y sacarte los prejuicios de no, están así porque quieren, bueno, yo creo que, no sé, tenemos que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Como para que esto no nos haga un llamado a la acción. Es así, como dice bien el flyer, aviso hoy más que nunca, muchachos, ahora me quedo un rato acá a detener, a informar, a hacer también todo lo que hacemos a diario, gracias por el espacio, y nos vemos en un rato, ¿sí? Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, ahí pasó, Lea Torciante, entonces, del comedor Matecosido, hablando con Graciela Calargo, qué importante que es tener la posibilidad de contar con que Lea vaya ahí y pueda estar en tiempo presente. Se crea un ambiente único, estas notas podrían haber sido telefónicas, repetimos, también en la preproducción, dice, che, no les cuesta nada ir, no, pero está pensado de otra manera, o sea, sean un poco más sensibles. Es, por teléfono se puede hacer la nota. Completamente. No lográs una intimidad en la cual, por ejemplo... No captás el entorno ese que escuchamos en cada nota. Los chicos gritando atrás, yéndose al colegio, ¿me entendés? Es como, queremos apuntar, a ver, sabemos que la gente que va cada año a Actitud Solidaria lo tiene como una fecha, o sea, está, día del padre, día de la madre, che, sale la solidaria este año. Siempre junio, julio, a veces fue en mayo, siempre juntamos juguetes o ropa, este año le agregamos la leche de larga vida, sabemos que están ahí, ¿sí? ¿Qué pretendemos que suceda con Actitud Solidaria? Nadie me lo pregunta. Es, que sea cada vez más grande. Que se replique. O sea, que sea una fiesta del pueblo. Y del pueblo, esto no tiene banderas políticas. Ustedes van a ver un montón de gente que se va a sacar fotos en Actitud Solidaria. Nosotros no lo promovemos a eso. Somos un grupo de pibes que hacen radio, que les gusta la comunicación y que en algún momento pensaron en de qué manera podemos ayudar con esto que hacemos. Bueno, así nació Actitud Solidaria. Entonces, lo que pretendemos con estas notas, yendo siempre un poco más allá, y sin el golpe bajo, es aquella persona que todavía no reaccionó a Actitud Solidaria o que lo miraba de costado o que lo miraba con sospecha, que es lógico. Muchas veces, y se sigue usando la solidaridad como forma de enriquecimiento personal. Y tenemos un caso muy emblemático, no me voy a meter en esa, pero lo tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nosotros no lo hacemos por ahí. Ustedes traen las donaciones, nosotros nos encargamos de repartirla. Así de fácil es Actitud Solidaria. Un montón de gente se ha aprendido y lo que buscamos, cada edición que hacemos Actitud Solidaria, es que esto crezca. ¿Por qué? Porque entendemos que si le llega el mensaje a más gente, podemos ayudar a más gente todavía. Exactamente. Lo hacemos un montón de veces al año, lo repetimos, nos ponemos como mucho más profundos en esta parte del año porque es la previa de Actitud. Actitud, agradezco a toda la gente que a todos los integrantes de Estación K2 nos han pedido la placa para compartir, sepan que ya están ayudando con eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben y de la manera en que ustedes compartan su red social, ya están poniendo su red social también a favor de Actitud Solidaria. Ustedes están transparentando lo que pasa en la Actitud Solidaria, porque ¿qué pasa? Ponele que Pacho no... pasó en un montón de ediciones, Pacho no pertenecía a esta radio. Hola, Pachito querido, ¿nos das una mano con la difusión? Sí, perfecto. Y aparecía en el estado de Pacho de WhatsApp el flyer de Actitud Solidaria. Entonces mucha gente que quizás no confiaba en la radio, no confiaba en Actitud Solidaria, pero sí confiaba en vos, decía, che, esto está bueno, porque si Pacho lo está compartiendo es porque está bueno, ¿se entiende? Y así nos manejamos y eso es lo que pretendemos hoy, a un mes. Ayer se cumplió justo la cuenta regresiva de un mes. Es 11 de mayo, el 10 de junio nos vamos a encontrar en Actitud Solidaria. Lo que pretendemos hoy es que sea masivo el mensaje, que esto conecte a todas las personas que podamos llegar. Todas las personas tienen algo para ayudar, todas. Repetimos, son tres cosas, ropa, juguetes o un litro de leche de larga vida. Digo un litro porque es la base, es lo mínimo que podés llevar y por más que sea ese mínimo, ya vas a estar ayudando. Me parece que no hay nada más para agregar, la idea es seguir sumando y que como hoy está previsto ayudar a 1.400 chicos y sus familias, efectivamente se puede ayudar a más, 1.500, 1.600, 2.000, porque no, y todo lo que más se pueda llegar, la idea en definitiva pasa por ahí. Me tomo tus palabras un poco para reforzar esa idea.